Cerrada por Hacienda, aunque no tenemos el techo de gasto, y es la partida que más se incrementa con diferencia. Es un 15% de lo que era el año pasado. Y aunque luego va a figurar, cuando haga la explicación cuánto, quiero recordar que en esta legislatura las ayudas a cruz han supuesto un aumento de un 38,5%. Se inició en el año 19, el último año de la legislatura, con 1.679.000 y vamos a acabar con 646.000 euros más. Un poco el aporte y lo que en su día, en el primer año de legislatura, era uno de los objetivos que las federaciones y los CUEs tuvieseis una garantía de dinero para poder desarrollar vuestras actividades. 38,5. Es un dato a recordar. Quizás, eso ya depende luego de cada calendario y todo esto, pues algunos dirán, joder, pues a mí no me ha supuesto el aumento. Lo que estaba claro es que si no se llega a subir el 15%, todos se bajaban. Todos, atendiendo las competiciones. Y nada más, voy a dar paso ya a que comience el acto para, si tenéis por las dudas que tengáis, ya serán los técnicos los que os resolverán o ellos marcarán un poco la pauta de trabajo. Gracias, y sobre todo los que os iniciáis ahora la temporada, suerte, y ojalá el año que viene tengamos este problema de que el éxito del deporte de Navarro, que depende de una parte de nosotros, podamos intentar incrementar más. Esa es la palabra. Gracias, gracias Miguel. Bueno, voy a pasar yo ahora a presentaros las modificaciones de la convocatoria de este año. Antes que nada, comentaros que esta presentación va a ser grabada y luego se os enviará el enlace por si queda también alguna duda. Por supuesto, al final, para ser un poco más operativos, vais a tener tiempo para poder plantear todos los ruegos o preguntas que genere un poco, dudas que se puedan generar. Aunque sí agradeceríamos que sean un poco de carácter general y las cosas que puedan ser de alguna manera un poco más específicas de algún equipo en concreto, pues lógicamente las podemos tratar de manera individual, bien reuniéndoos con vosotros o bien contestándoos por escrito de manera personalizada. Que sepáis que también tenéis como herramienta arriba a la derecha la posibilidad del chat, aparte de intervenir, que quizás al final también os puede dar un poco orden a la hora de poder dar paso a intervenciones o a poder contestar a las cuestiones que se vayan planteando. Y bueno, sin más en principio, comenzamos. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien, si no me lo comentáis y vamos ya un poco con... ¿Se ve? ¿Veis todas la pantalla? Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, sí, sí. Perdona, perdona, Juan, todo lo que se va a dar, esto va a estar grabado, se va a grabar. Sí, sí, creo que ya lo he comentado, ¿no? No lo he comentado esto. No, no, por eso te decimos. Ah, y creo que... Sí, sí lo habías comentado. Que se iba a grabar y se iba a enviar el enlace, creía que lo había dicho. De acuerdo, bueno, pues comenzamos ya, si os parece. Bueno, objeto beneficiarios, creo que todos sois conscientes, pero bueno, en principio es apoyar a clubes que, para sustragar parcialmente gastos ocasionados por la participación de ligas de carácter nacional o antereotonómico, quiero remarcar claramente el tema de que sean ligas, y es importante también dejar claro que es para clubes deportivos y clubes deportivos finales sin ánimos de lucro. Esto deja fuera por ahora lo que son las sociedades anónimas deportivas, como luego también concretaremos y detallaremos un poquito más. Bueno, los objetivos es aumentar la partida, como ya ha comentado el director gerente, aportando mayor estabilidad a los clubes, proteger también proyectos estratégicos, pero fomentando a la vez un tejido deportivo variado, apoyando también a modalidades de menos seguimiento, y luego equilibrar la convocatoria en cuanto a prorrateos, regulación técnica, ordenamiento administrativo, etc. Bueno, los cambios, de alguna manera, los podemos resumir en los siguientes puntos. Dejar claro lo que es la definición de liga regular y categoría referente, que es un concepto nuevo que introducimos en la convocatoria de este año, el aumento de la partida, que ya lo ha adelantado también Miguel en su intervención, el recordatorio de lo que es a día de hoy una sociedad anónima deportiva, y que por ahora no las tenemos contempladas en esta convocatoria, los límites de las subvenciones por equipo, los blindajes, nuevos coeficientes correctores, y algunas otras modificaciones que iremos viendo de manera un poco más detenida. Bueno, creo que es importante para situarnos que tengamos una fotografía de lo que es un poco la convocatoria de este cuadro, entendiendo que aunque muchos de vosotros, pues bueno, cada año estáis y realmente ya tenéis una gran experiencia en ella, es cierto que puede haber gerentes nuevos, puede haber directivos nuevos, que creo que es importante un poco que tengamos este esquema claro. De alguna manera tenemos diferentes variables en función del Nubet de competición, en función del tipo de liga, y posteriormente en función de presupuestos. Así, los del grupo A son primer nivel nacional de ligas regulares, en los cuales tenemos tres tipos de presupuestos. Aquí, por ejemplo, en el A1 estarían en estos momentos Osasuna Magna de Fútbol Sala y Aspi Vidal de Fútbol Sala y el Beti Aneitasuna, y bueno, un poco por presupuesto, pues estarían los béisboles en la segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Nacionales de no primer nivel regulares, pues en el B1 puede estar el baloncesto, en Costa Navarra, bueno, etcétera, etcétera. No voy a poner más ejemplos, ¿no? Estarían luego por las ligas no regulares, de primer nivel nacional o las de segundo nivel nacional, que serían el grupo D, y estarían luego las competiciones en aquellas, pues nuestros equipos tienen que competir fuera de Navarra porque no existe una competición aquí, y por otra, lo que serían las competiciones nacionales de categorías menores, ¿no? Bien, una vez un poquito teniendo claro todo esto, vamos un poco con lo que sería la definición de categoría referente, que es un concepto nuevo que hemos introducido este año para apoyar, de alguna manera, a ciertos equipos que son referentes en su modalidad. En este sentido, entenderíamos como categoría referente a la categoría más alta con representación de algún equipo navarro en una determinada modalidad deportiva, por poner más claro. Por ejemplo, sería una categoría referente la segunda división en este momento, la segunda categoría que es primera división de Waterpolo, en la cual está el Waterpolo Navarra, o sería categoría referente la Le Plata, que es donde está nuestro máximo exponente del baloncesto navarro, que es el básquet navarro. La segunda definición interesante, yo creo que, para que nos quede claro, es lo que entendemos por definición de liga regular, sería una competición en la cual hay al menos 12 jornadas de competición, y ya con unas características puntuales que, por no entrar a detallar más, lo tenéis todo un poco, yo creo que bastante claro lo que es la convocatoria. Lo que no cumple esto serían ligas y reguladas. Bueno, también es importante definir lo que es máxima categoría y lo que es categoría nacional. Entendemos máxima categoría a aquellas categorías en las que existe ascensos y descensos. De alguna manera, esto dejaría fuera a esas categorías que son únicas. Hay ciertas modalidades que únicamente tienen una categoría. No lo entendemos por categoría nacional, dado que al ser la máxima, también es la mínima en este sentido. Bien, entendemos por categoría nacional aquellas categorías que tienen equipos de varias comunidades. A nivel de nomenclatura existe cierta confusión entre las distintas federaciones y nos encontramos con categoría nacional. Por ejemplo, la tercera división de fútbol o la segunda nacional de balomano, que se desarrollan exclusivamente dentro de la Comunidad Foral de Navarra, tiene la nomenclatura de categoría nacional. En esta convocatoria, la categoría nacional, siempre estamos refiriendo a aquellas categorías en las cuales los equipos navarros salen también a otras comunidades autonómicas. Es decir, implica siempre la participación de equipos de más de una comunidad. Bien, el importe de subvención, como ya ha comentado Miguel, realmente ha tenido un incremento en estos últimos años realmente considerable y especialmente este último año se acerca a un 15% con una subida de 300.000 euros. Es la convocatoria, en principio, que más aportación, que más modificaciones en el aspecto económico van a tener este año. Yo creo que es algo de lo que alegrarse y, lógicamente, que valorar muy positivamente. Bueno, simplemente un recordatorio y es que las sociedades anónimas deportivas, y lo digo, que a día de hoy no forman parte de esta convocatoria de subvenciones y eso no quiere decir que en un futuro próximo, viendo sobre todo la evolución que están teniendo algunas ligas, convirtiéndose en ligas profesionales o con intención de convertirse en ligas profesionales, pues vaya a ser objeto de consideración. Pero a día de hoy las sociedades anónimas deportivas no pueden participar, no son beneficiarios de esta convocatoria de concurrencia competitiva. Bien, se limita también, hay pequeños cambios, los límites máximo por equipo en función de cada grupo, hay un tema que no he comentado, pero también sois conscientes o conocedores que en función de el grupo o subgrupo que se trate, los conceptos subvencionables son diferentes, conforme mayor es la categoría, más conceptos subvencionables, incluso algunos conceptos con un tope de cantidad económica mayor existe, diferencias en ese sentido, pero aquí también en relación al año pasado, pues bueno, en el grupo A1 el importe máximo sube de 200 a 220.000 euros, en el grupo B1 pues también sube y vamos a meter también además ahí la variable de que sea equipo referente o que participe en la categoría referente o no, etcétera, etcétera. Bueno, los multilímites de la concesión siempre tenemos que tener claros que no podrán ser superiores al déficit presupuestado y que la subvención no podrá ser superior al presupuesto de gasto aceptado. Esto es importante para que luego lo tengáis sobre todo de cara a lo que es un poco el seguimiento de todos vuestros presupuestos, la contabilidad y especialmente al final de las justificaciones. Bueno, homogeneidad en prorrateos y blindaje A1. Lo que se ha querido hacer ya desde el año pasado es que de alguna manera hasta el año pasado teníamos, hasta hace dos años teníamos bolsas en función de cada grupo y eso realmente nos generaba problemas a la hora de que ciertos grupos se podían quedar más descompensados en relación a otros con los prorrateos. En estos momentos tenemos una única bolsa, es decir, tenemos un dinero a repartir entre todos y si no llega tenemos que ir a prorratear. Lo que sí ha variado en relación al año pasado es que los equipos del grupo A1, los de máximo nivel y máximo presupuesto, se les va a garantizar el 90% del presupuesto que les corresponda. Esto quiere decir que si al final hay un prorrateo de un 75% para todos, a los del grupo A1 de alguna manera se les garantiza ese 90%. Bien, pasamos un poco a los factores correctores. Los factores correctores son cuatro, una vez ya aplicada la tabla, teniendo un poco la fotografía de lo que es la tabla, lo que son los grupos, subgrupos, conceptos subvencionables, que esto creo que lo tenéis bastante claro. A esto luego, posteriormente, tenemos que aplicar cuatro confidentes correctores que ahora los vamos a ir un poco describiendo y detallando un poco más. El primero es un confidente corrector por estar varios equipos en la misma categoría, con la idea siempre, de alguna manera, de tener una estructura piramidal con equipos referentes y que, bueno, de alguna manera tengamos un poco todos los escalones de esa pirámide más o menos, pues bueno, rellenados y ocupados por un equipo referente. El segundo sería el confidente corrector por ser equipo femenino o equipos femeninos referentes en los proyectos de reestructuración. Recordamos, tenemos a día de hoy tres proyectos de reestructuración en Balmano Femenino, donde Betionac es el representante, bueno, perdón, no recuerdo ahora, perdón, Azparren, Escurpea, Azparren, Betionac, perdón, ahora si no digo correctamente, los patrocinadores, ¿eh? Tenemos un proyecto de reestructuración en Fundación Osasuna Femenino, en lo que es el fútbol femenino y tenemos otro proyecto de reestructuración en Baloncesto, en Fundación Ardo y Baloncesto, Construcciones Osés, con el orden correspondiente. Bien, el tercer coeficiente sería el de número de licencias nacionales de la especialidad. ¿Qué intentamos un poco con esto? Intentamos también proteger lo que son proyectos ya también, de alguna manera, consolidados y evitar el que vayan a venir nuevas modalidades. Entendemos con mucha menos relevancia que, en muchos casos, siendo una única categoría o compitaña a nivel nacional y, de alguna manera, teniendo una incidencia de práctica y, por tanto, también de seguimiento muy baja, pues, de alguna manera, no tengan, por decirlo de alguna manera, los beneficios que puedan tener otras modalidades mucho más consolidadas. Y el último coeficiente corrector es el de categoría o nivel de competición, donde, para eso, creamos las categorías referentes que ahora os iré comentando. Bueno, el primero de los coeficientes por varios equipos en el mismo nivel, bueno, lo primero, dejar claro que este coeficiente no se aplica a equipos de primer nivel de competición ni tampoco a equipos adheridos a proyectos de reestructuración del deporte femenino. Es decir, aquellos equipos que estén dentro de lo que es los proyectos de reestructuración porque están adheridos a los mismos, no se les aplica este coeficiente corrector. En caso de equipos del mismo nivel y modalidad en el mismo grupo, se aplica una reducción para el cálculo. Cuando hay dos equipos en la misma categoría, tendrán una reducción de un 10%, si hay tres equipos, tendrán una reducción de un 30% y más de tres equipos, una reducción de, perdón, de un 20% y más de tres equipos de un 30%. El segundo coeficiente corrector es el de, coeficiente corrector por ser equipo femenino, proyecto de reestructuración y referentes. Un 10% por ser equipo femenino o equipo mixto y un 20% más por ser equipo referente de ese proyecto de reestructuración. Son medidas de apoyo a lo que es el deporte femenino, que es uno de los ejes importantes un poco de política deportiva de esta legislatura. El tercer coeficiente corrector es el número de licencias nacionales. Como comentaba, pues bueno, en función del número total de licencias a nivel nacional, las que, aquellas modalidades que suman las licencias más de un 2% del total de todas las licencias nacionales tendrán un factor corrector de 1, las que están entre el 1% y el 2% tendrán un factor corrector 0,9 y las que están por debajo del 1% un factor corrector del 0,8. Quedan fuera de este factor corrector todo lo que sean modalidades y especialidades olímpicas, hacemos referencia a las especialidades olímpicas y a lo que es el deporte autóctono y el deporte adaptado en medida también un poco de apoyo a lo que son estas dos modalidades tanto de deporte autóctono como de deporte adaptado. Esto, también lo tenéis este cuadro en la convocatoria, pero los coeficientes correctores en función de las incidencias nacionales que corresponden a cada modalidad deportiva aunque aquí en algunos casos no están especificadas lo que sería luego la especialidad, es decir, podríamos tener por ejemplo una modalidad deportiva pero cuya la especialidad que realmente se está practicando no es una especialidad olímpica y esa sí que tendría un factor correcto, hay modalidades que tienen especialidades olímpicas y otras olímpicas. Si tienes alguna duda con esto pues ya lo aclararemos más adelante. Y el último factor a comentar es un poco el coeficiente corrector por categoría o nivel de competición y esto es algo que añadimos este año. Se establece una disminución de un 5% por cada categoría deportiva inferior a la categoría de referencia. ¿Y qué es la categoría de referencia? Recuerdo un poco también que ya lo hemos comentado antes es la categoría en la que está de alguna manera el máximo representante navarro de esa modalidad. Por poner un par de ejemplos otra vez, en Baterpolo sería la segunda categoría dado que el Baterpolo Navarra perdió categoría el año pasado en Baloncesto sería la Liga Ler y a partir de ahí hacia abajo iría descontando en fútbol sería un Sasuna primer equipo Sasuna en Balomano en masculino sería el Baterpolo Navarra en femenino sería el Baterpolo Navarra y a partir de ahí por cada categoría inferior se va descontando un porcentaje tal y como veis un poco en la tabla. Comentar también en relación a esto que se incluye una ayuda un 20% a equipos con presupuestos por encima de 300.000 euros en categoría referente que no reciban otra ayuda. Aquí están excluidos los del grupo A pero hay equipos esto es una medida fundamentalmente para apoyar determinadas modalidades que entendemos que tienen mucha relevancia mediática y social y que de alguna manera tenemos que apoyar esos proyectos aunque no estén en este momento en la máxima categoría que exista siendo siempre referentes o estando en la categoría referente siendo el equipo principal de esta modalidad deportiva en nuestra comunidad. Bueno, esto sería un poco una tabla resumen de lo que os acabo un poco de comentar los cuatro factores correctores y lo que hemos estado un poco comentando hasta. Bueno, a partir de ahora vamos a comentar ciertas modificaciones en algunos conceptos subvencionables. El primero cuando hablamos de deportistas navarros. Bueno, los deportistas navarros a ser subvencionados recordáis con un máximo de hasta 24.000 euros en el caso que sean seis o más deben ser en todo momento catalogados como deportistas de alto nivel. Los deportistas que no sean catalogados no estén en la catalogación en la relación que anualmente se publica en el boletín oficial de Navarra con la catalogación de alto nivel de Navarra no podrán ser subvencionados con esto. El segundo aspecto que se modifica es el cuerpo técnico que no se contempla remuneración alguna a la figura de delegado de equipo como tampoco algunas otras figuras como a la persona encargada de scotting o como a otras figuras que puedan realmente existir. El tercer aspecto a comentar es el gasto de alquiler de instalaciones. Solo se van a contemplar alquiler de instalaciones que impliquen entrenamientos específicos o competiciones de la modalidad. Es decir no se van a contemplar que haya que pagar por alquileres o uso de gimnasios de spas de saunas no queremos decir con esto que no sean instalaciones necesarias y que sea un trabajo básico que prácticamente haya que hacer pero sí que es cierto que la convocatoria al final llega a lo que llega estáis viendo que cada año realmente la aportación está siendo mayor queremos llegar al máximo número de equipos posible y sobre todo que los equipos sigan teniendo ese sustento económico importante y hay aspectos que quizás ya pues no podemos contemplar. El siguiente sería instalaciones se reduce a 20.000 euros el toque subvencionable para instalaciones municipales para instalaciones propias o instalaciones que de alguna manera indirectamente las gestione un club determinado. Aumenta también lo que es el concepto de kilometraje a unos 50 euros por kilómetro en bus o a 0.25 euros en coche en relación a lo que sería el año pasado intentando ajustarnos a lo que ha sido un poco también la subida de los carburantes. El tema de instalaciones singulares lo aumentamos a 10.000 euros el toque subvencionable y el cuerpo técnico disminuye a 30.000 euros para el grupo C1. Aclaraciones un poco varias ya que esto seguramente salva luego lo puede aclarar o a nivel personal si tenéis alguna duda seguramente él ya son gestiones mucho más administrativas lo va a aclarar mucho mejor. La presencia institucional debe acreditarse al final con la justificación y no al principio con la presentación un poco de la solicitud y del proyecto deportivo el libro que ha soportado os planteamos también un enlace para que tengáis un poco información en lo que es la solicitud y lo mismo pues bueno hay nuevos modelos en la web sobre la declaración de transparencia. Voy a acabar ya casi hablando y esto también fue un poco la última slide del año pasado sobre posibles modificaciones futuras líneas en las que estamos un poco trabajando con el objetivo de valorar un poco la consolidación y continuidad de los proyectos deportivos así como apuesta por la equidad e igualdad y promoción en contextos desfavorecidos. En este sentido pues bueno son variables que posiblemente el año que viene o los siguientes nos podamos tener en cuenta cómo valorar la asistencia de equipos de categorías inferiores prácticamente todos vosotros lo cumplís repito son medidas sobre todo para proteger proyectos que están consolidados que no nos venga de repente un proyecto de estos que llamamos gigantes con pies de barro y que compitan en una máxima categoría y no haya debajo realmente una masa social equipos de categorías inferiores que vayan a de alguna manera sustentar un poco y dar apoyo a esos proyectos y el segundo sería el que existan equipos femeninos en el club es importante que aunque prácticamente todos también habéis trabajado pues bueno hay modalidades en las que todavía hay que hacer un esfuerzo en este sentido y hay que trabajar un poco en lo que es la incorporación de la mujer en el deporte y especialmente bueno intentando sacar equipos femeninos otra variable importante serían los años que de permanencia en categoría nacional eso evidentemente nos está dando un valor y que de alguna manera es una variable que da claramente sustento y de alguna manera nos viene a marcar lo consolidado que puede estar ya ese equipo y por último acciones de promoción de la modalidad tanto en entornos rurales desfavorecidos o en acciones confederaciones y promociones en entornos escolares y bueno yo con esto más o menos acabaría os doy pie un poco ahora a preguntas podéis utilizar tanto el chat como el como el micro y bueno si hay cualquier cuestión puntual encantados también de recibiros y aclarar de manera un poco ya más específica algún club y lo agradecemos ya el año ya ayer se puso un poco en contacto con nosotros y nos pasó un poco sus dudas y bueno las lógicamente ya las vamos a atender o bien por escrito o bien reuniéndonos con ellos y bueno yo os invito a que realmente pues bueno pues ahora aquí podáis plantear o más adelante cuando queráis tanto por escrito como concertando una cita con nosotros y que podamos ir aclarando cualquier duda que os pueda surgir gracias ¿Cuánto? Sí Sí, nada completar un dato del tema relativo al desplazamiento para los que vayáis a Canarias o a Baleares además de subir el kilometraje se suma también el autobús las paradas del autobús los días que estéis de competición ¿vale? que antes pues por A o por B no se tenía en cuenta ¿eh? sin más Sí, la cantidad por cada día Bueno, la cantidad son 250 euros por cada día de autobús Gracias Alba Sí, cierto No sé si hay alguna cuestión alguna duda puntual o lo preferís aclarar de manera individual más adelante o estamos abiertos a recoger cualquier tipo de Buenos días Juan y demás Bueno, yo ya como bien has dicho ya os he puesto un correo con algunas consultas y creo que no es momento ni lugar para disiparlas ya estaremos ya nos reuniremos pero me ha surgido ahora de tu presentación igual por no haber leído en profundidad porque nunca me había tocado en este apartado en el grupo F de categorías menores Nosotros, bueno como Pamplona Atlético competimos en ligas regulares a tres jornadas con el primer equipo pero en categorías menores sí que hay encuentros a nivel nacional bueno, llamemosle liga lo que pasa que es a una sola jornada ¿esto entraría dentro de ese grupo F? Muy buenas Pablo Bueno, gracias lo primero Yo entiendo yo entiendo que esto no tendría la consideración de liga regular y que tendríamos que considerar dentro de lo que sería la individualizada si cumple con los criterios tenemos recordar que tenemos otra convocatoria de ayudas a clubes lo que es la convocatoria de ayudas individualizadas la que no son para ligas regulares donde podríamos ver si esto tiene encaje o no recordaros también que tenemos otra de acontecimientos de organización de acontecimientos deportivos para clubes hay tres convocatorias un poco enfocadas en la de hoy únicamente hemos presentado la de ligas y entonces Pablo yo esto le veo que tendría más encaje al pero bueno si consideras que nos vamos a reunir seguramente es el momento para que también analicemos un poco todo esto de acuerdo muchas gracias ya lo hablaremos entonces sí técnicamente Pablo respecto a esa liga es una liga irregular porque no llega a 12 jornadas y en ese grupo solo se admiten ligas regulares o sea que claramente entraría en individualizada vale vale más preguntas vale ya que veo que no hay más preguntas o bueno si van surgiendo las decís os comento que la orden foral va a salir el día 15 de septiembre bueno ya os lo puse en el correo electrónico el plazo de presentación será de un mes con lo cual tendréis hasta el día en principio 15 de octubre que creo que es sábado a ver que lo confirmo es sábado por tanto hasta el 17 de octubre vale para presentar se abrirá como siempre en la web en la página web del instituto tendréis ahí el enlace y nada tendréis que presentar un poco lo que ponen las bases que no ha cambiado con respecto al año pasado lo único que ha cambiado es que la presencia institucional en vez de presentarla con la solicitud la tenéis que presentar luego al final con la justificación vale y después cuando una vez que se os conceda que eso se hará en el plazo de dos meses o así a partir del 17 de octubre tendréis que presentar os recuerdo la declaración de transparencia que ha cambiado los modelos con respecto al año pasado y ya os las mandaré conforme pues cuando se hagan las concesiones vale y bueno la idea es que que esté la concesión hecha antes de final de año para que podáis solicitar ya los algunos a cuenta en cuanto se abra el presupuesto en enero vale dos cositas hasta respecto sobre todo para los equipos nuevos que se van a acoger a esta convocatoria que cualquier duda que tengáis como han comentado antes los compañeros que no tengan ninguna duda en dirigiros para cualquier tipo de declaración y aunque lo haga decir salva recordar que una vez que esté el presupuesto abierto en 2023 porque esta es una convocatoria anticipada que ya tenemos el visto bueno de presupuesto y está aprobada y está lanzada una vez que se abra el presupuesto de 2023 los equipos que habéis sido acogidos o sea habéis beneficiado de esta convocatoria podéis pedir anticipos a cuenta y es un tema muy sencillo con presentar la actividad deportiva que habéis desarrollado hasta esa fecha podéis recibir porque nos llevamos sorpresas que equipos que se acogen anualmente a esta convocatoria no se han informado de que se puede ir recibiendo unas cantidades a cuenta de función de la actividad que van desarrollando y esperan hasta el final y resulta que pasan unas estrechezas en tesorería porque no tienen liquidez y resulta que luego si puede haber pedido pues bueno que sepáis que si se necesita una vez que se abra el presupuesto ya podéis ir pidiendo y se irán haciendo resoluciones correspondientes de pago en función de la cantidad que se les haya concedido oye pues si no hay más preguntas muchísimas gracias y como ha dicho Salva el 15 está la semana que viene y presentar eso es pues nada hasta luego gracias suerte muchas gracias muchas gracias gracias